Cuando yo decida enamorarme Quiero mudarme a una caballita Y viviré contigo en los mares Viviendo el amanecer de tu sonrisa Tu vida llenaría de sentimientos Cada vez que Dios me lo permita Tenerte en mi mundo sería un gran sueño Y siempre quedarme con tus caricias Y va naciendo esa persona Que cada día hay más me enamora Y no hay fantasía Ni es un invento De mi princesa Nace otro cuento Y nace otro cuento Cariño mío Ten muy presente Que estoy loquita Por hoy tenerte ¿Dónde te encuentras? Siento el vacío Te quiero en mis brazos Y quedarme contigo Y el sentimiento Mi hermanito No te va Te quiero en mis brazos Gracias por ver el video. Si tú aceptas hoy que te enamore, no habrá sonrisa que mande mi vida. Solo contigo yo quiero lanzarme a este laberinto sin salida. Tenerte es lo mejor que me ha pasado, Dios gracias por esa linda carita. No veo hoy mi mundo sin tus besos, yo quiero amarte hasta el fin de mis días. Pienso que el cielo te trajo a mí con un secreto guardado en ti. Vente y venena, que es lo que sientes, que con tus besos transformas mi mente. Cariño mío, ten muy presente que estoy loquita por hoy tenerte. ¿Dónde te encuentras? Siento el vacío. Te cierro en mis brazos y quedarme contigo. Te cierro en mis brazos y quedarme contigo.